Oigan, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos. He extrañado subir un video. Aparte han pasado muchísimas cosas desde que el último video de Más Fuerte salió. Llegamos a 40k, yo tampoco entiendo. Yo estoy aquí con mis ingredientes para hacer la avena. Se me ocurrió hacer esto porque no quería solo responder preguntas de una manera monótona. Aparte estoy tomando kombucha porque la kombucha es vida, señores. La avena es vida, estamos llenos de vida aquí. Algunas personas me han preguntado cómo preparo mi avena porque es casi todo lo que posteo en Instagram y de lo que hablo en historias y así. Entonces este video les viene perfecto. Por aquí tengo la avena, siempre utilizo 80 gramos o tal vez 100 como máximo. Y también tengo acá un poco de chía para hidratar en la stevia y luego mezclar y queda súper bien. Por acá tengo canela, por acá tengo mis frutas favoritas. Tengo blueberries, tengo fresas y tengo bananas. Y por último aquí tengo algo que me gusta poner de vez en cuando, no siempre, cuando el presupuesto lo amerite o cuando, no sé, alguien me regale granola de alguna manera. Tengo granola, tengo nips de cacao que son excelentes para darle ese toquecito de sabor a la avena y también le da una textura crujiente. Entonces, perfecto. Y aquí tengo nueces. Pero bueno, esos son los ingredientes. Voy a mover mi kogucha por acá. Les voy a enseñar un truco que hago cuando estoy en las mañanas muy apurada. Entonces lo que yo hago es, en un tazón como este, poner la avena. No la voy a meter al microondas, tampoco la voy a cocinar en la estufa porque ¿quién tiene tiempo de revolver la avena en la mañana cuando estás preocupado de si vas a llegar o no atrasado a la universidad? Pongo mi avena, luego le pongo la canela, luego lo revuelvo y de ahí voy a poner la chía con la stevia. También la voy a dejar que se hidrate. Voy a poner mi agua caliente, una taza y media de agua caliente a una taza de avena con un plato o con alguna cosa. Vas a tapar tu avena y la vas a dejar a un lado por unos 10 o 15 minutos. Y mientras eso sucede, vamos a responder las preguntas que ustedes me hicieron a través de mi Instagram porque yo hice una cosa esa de preguntas para que ustedes las hicieran. Y ahora sí, vamos a responder algunas. La primera pregunta es ¿qué planes tienes para cuando termines la U? Si ustedes no saben, yo estudio cine, ya estoy por terminar. Espero poder concentrarme más en YouTube, en el trabajo. Y también lo que me gustaría hacer es viajar un poquito más a nivel de Latinoamérica y también poder comenzar a hacer un curso de entrenamiento personal para poder trabajar en un gimnasio, no sé, algo así. Siempre me ha interesado ese tipo de trabajo. Lo que he estado queriendo hacer es utilizar la copa menstrual, pero se me da miedo, así que no. Si no me gustan los tampones, no pienso insertar nada. También busqué otras alternativas de toallas sanitarias que puedes lavar y reusar, pero preferiría mil veces eso a la copa. Yo sé que es mejor la copa para el medio ambiente y todo eso y también para la economía, pero no. No, 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 no. Esta pregunta es muy bonita y dice cosas que te den paz. La vena. Caminar, escuchando un podcast. Estar con mis amigos. Estar con alguien que me haga sentir tranquila y también llegar pronto a clases porque no suele pasar. Lo que yo quería hacer era filmar un día en la vida de un estudiante de cine y algunas personas me dijeron que estaba bien ese video, pero al final no se dio. ¿Cuál fue la primera receta vegana que aprendiste a hacer y te salvó en la transición? La avena. No me gustaba la avena con leche, pero luego aprendí a hacer avena vegana y ya. Una de mis recetas favoritas junto con las hamburguesas de lentejas. Youtubers fitness favoritas Whitney Simmons, Madeline Burner y Patri Jordan de Gym Virtual. ¿Cómo empezaste a hacer ejercicio? Quiero, pero soy súper sedentaria. Lo primero que debes hacer es simplemente darle más movimiento a tu cuerpo. Vos sal a caminar por tu casa. Puedes ir a caminar con tus amigos al centro comercial, decir que vas de compras, pero no vas de compras porque quieres cuidar tu cuerpo y también tu presupuesto. Entonces, no. Poco a poco te vas a sentir mucho más preparada para hacer una rutina completa en tu casa de alguna página web. En YouTube hay muchas rutinas. También puedes ir al gimnasio tres veces a la semana y luego aumentas a cinco. ¿Cuándo vienes a Madrid? El próximo año. En serio, el próximo año. ¿Cuánto tiempo vas con tu vida vegana? Tres años. Desde abril del 2016. ¿En estos momentos estás atraída por alguien? Voy a ser sincera y aquí les voy a contar algo y es que... Ya. Con eso les dejo saber muchas cosas. Ya luego les voy a contar si es que se da la oportunidad. No sé. Ya les voy a contar porque ustedes son como mis amigos y prácticamente yo les cuento todo. Y no es Shawn Mendes. Harías un video junto con Diana Vegana y me encantaría. De hecho, ya estábamos planeando una colaboración a la distancia porque ella vive en México, yo vivo en Ecuador y aparte me voy a Minesota. Entonces, no sé cómo vamos a solucionar eso pero creo que se va a poder. ¿Película favorita y por qué? De todos los tiempos, y aquí viene mi parte cineasta, es lo que el viento se llevó. Antes odiaba las películas románticas y bla bla, pero esta película no es solo romántica. Esta película es súper, súper buena si te quieres sentir inspirado a ser mejor. Es decir, la protagonista supera muchísimas cosas en su vida y sale adelante. Entonces, por esa razón me encanta lo que el viento se llevó a pesar de que dure más de tres horas y no sea tan fácil de ver. Pero la pongo a veces de fondo cuando estoy arreglando mi cuarto y así. ¿Quieres casarte y tener hijos? Casarme tal vez, tal vez. Es un tal vez muy grande, pero tener hijos sí estoy segura de que no quisiera tener hijos biológicos. Pero no descarto la posibilidad de adoptar. ¿Cuál es tu postura religiosa? No sé si soy católica porque no voy a la iglesia ni nada de eso, pero estoy bautizada. No hice catecismo ni nada de eso porque dije que amaba al diablo. No sé, ustedes piensan que no hago nada, pero en realidad tengo problemas. ¿Te pintas el cabello? Sí, me pinto el cabello con una chica que mi mamá conoce por aquí, pero también recientemente fui a otro salón más cerca de mi casa. Les voy a dejar la información de todo eso en la descripción del video si viven acá en Cuenca. Pueden buscar en Amazon tintes veganos y les van a salir varias opciones y no son demasiado caros. ¿Tienes miedo a engordar? ¿Sos una motivación para abandonar mi TSA? La verdad es que sí y sigo teniendo miedo a sentirme incómoda en mi cuerpo, pero poco a poco te sientes mucho más relajada con el aspecto de que la ropa te queda un poco más apretada o que no te sientes tan fit en el gimnasio porque ya pesas un poco más. Entonces, ahora ya estoy un poco más relajada con ese asunto y si la ropa no me queda, me compro más ropa. Señores, eso es lo que tienen que hacer. No traten de tener jeans o vestidos en su armario de esa época en donde estaban con full bajo peso porque se van a sentir tentados o presionados a querer volver a eso porque quieren entrar en esas prendas y eso no es saludable para la mente. ¿Cómo dirías que has cambiado mentalmente todo este tiempo de recuperación? He cambiado muchísimo, muchísimo. Antes no sentía felicidad real y ahora prácticamente paso feliz casi todo el tiempo a pesar de que me pasen cosas horribles o a pesar de que la gente me haga cosas que no deberían hacer. Aún así, por dentro siento felicidad y calma la mayoría del tiempo, no en exámenes de la universidad o cuando tengo trabajo a full, pero la mayoría del tiempo estoy contenta, tengo ánimo de hacer las cosas, tengo ganas de salir adelante y no me concentro todo el tiempo en lo que voy a comer. No estoy pensando todo el tiempo en si la comida es saludable o no. Sí me ha ayudado muchísimo en ese aspecto la recuperación y me siento más libre. ¿Al ser vegana algún día comiste carne le he hecho huevo por error? Sí, casi siempre pasa. Sigue pasando, va a seguir pasando porque a veces sales a comer a algún lado o a veces alguien te ofrece algo que es vegano y en realidad no es vegano y tú confías en esa persona y luego te lo comes pero no quieres quedar mal con la persona y no le reclamas pero sabes que tiene por ahí alguna cosa que no era vegana. Y antes hacía drama, no vale la pena, sigue avanzando en cualquier aspecto de tu vida, si cometes un error siempre se puede avanzar, crecer de ese error. Entonces, sí, ahora ya no me lo tomo tan a pecho. ¿Por qué aún no tomas la decisión de ir con un psicólogo para que te ayude con tus momentos bajos? La vida, la vida voy a ser sincera. Un amigo psicólogo, creo que voy a ir con él cuando vaya a Puerto Viejo que va a ser en septiembre, entonces... Y he ido al de la universidad y así pero no es lo mismo. Tiene que ser un psicólogo que me dé terapias regulares. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Limpiar o ver videos de YouTube o ir a caminar y escuchar un podcast? ¿Cuál es el plan más grande que tienes para tu futuro o cómo te visualizas en unos años? Me encantaría tener un gimnasio, creo que esta es una cosa que he dicho desde hace varios años. Y poder ofrecer en un pequeño bar, en ese mismo gimnasio, cosas veganas, snacks, comida vegana y así como un complemento. Un amigo del colegio a quien estimo mucho me pregunta, ¿cuál es el video tuyo que más te gusta? Creo que el que más me gusta es el de Billie Eilish. La idea del video me la dio mi hermana, fue un día que dije, estoy súper ocupada pero igual voy a grabar ese video. Y fue todo apresurado, lo edité de manera apresurada. Lo subí un sábado que no es usual y le fue muy bien, entonces ese es mi video favorito. Y también me gusta mucho el del trastorno porque ese también me costó muchísimo filmar. Las cosas que te cuestan más, te satisfacen más. ¿Cómo fue tu primera cita slash novio? Una cosa, nunca he tenido un novio oficial y mi primera cita de toda la vida fue ir a un juego de hockey en Los Ángeles con un chico de Japón, súper random y fue súper lindo porque me fue a recoger y luego fuimos a comer comida, obvio, en un restaurante y él se aseguró de que tuviera un menú vegano demasiado lindo. No pasó nada después porque ya él se iba a Japón y yo me quedaba en Los Ángeles. Me cayó súper bien. ¿Perfume favorito? Dato curioso, no uso perfume. ¿Cómo puedo lidiar con el miedo a la comida? Enfréntalo, come un poquito de algo, date tiempo para procesarlo y darte cuenta que no te va a hacer daño y así vas a ir progresando poco a poco. ¿Quién te motiva a ir al gym? Yo misma, porque me encanta ir al gym. Es como mi lugar sagrado y yo voy ahí para despejarme y relajarme. ¿Por qué no haces room tour? Porque quiero decorar bien mi cuarto. Este ha sido un proyecto de hace dos años que no termino, pero cuando lo tenga listo, en serio voy a hacer un room tour. ¿Cómo te sientes con eso de subir de peso? Si quieren saber más acerca de eso, les voy a dejar el video de Más Fuerte, el último que subí, por aquí y pueden ir a verlo. Peso actual, 50 kilos. No he subido ni he bajado desde hace tiempo y ahora como de una manera intuitiva y no cuento nada. Entonces, es como que mi cuerpo ya se ha querido quedar en 50 kilos. ¿Qué es lo que te hace más feliz de ser vegana? No sé, siento una paz interna y se siente genial saber que estás haciendo algo bueno por el planeta, los animales y tu cuerpo. ¿Para que regresara tu regla fuiste al gine? No, nunca he ido al ginecólogo a mi vida. Creo que debería ir, pero no he ido, pero ajá, ok. ¿Qué proyectos tienes para el futuro en el canal? Saludos, amiga. Espero colaborar contigo. Algún día colaboraremos. Quién sabe, tal vez sí. Quiero hacer vlogs más reales. Quiero mostrarles más de mi vida. No quiero hacer tantos retos de comida ya porque eso sí me saca también un poco de mi buena relación con la comida y a veces me pone un poco restrictiva después de los retos. Entonces, sí quiero comer de la manera más tranquila posible y mostrarles cómo me va con mis entrenamientos y mi comida de una manera más balanceada. ¿Saldré en tu video? Ya estás en mi video, Amaya. ¿Te has sentido mal siendo vegana? Me refiero a físicamente, no, para nada. Nunca he tenido bajones de energía o se me ha caído el cabello, nada. Lo importante es balancear proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Me amas? Sí, sí te amo, Juan Diego. Te amo con todo mi corazón. Dios, Juan Diego. Ustedes no tienen idea de cuántas veces se ha apagado esa cámara, pero bueno, creo que esto ya está hecho. Ha pasado bastante tiempo, así que sí, así de fácil y con paciencia. Aquí está la vena. Le pueden poner un poquito de leche vegetal si ustedes quieren, pero yo solo le voy a poner la chía y la stevia. Voy a responder unas cinco preguntas más y vamos a acabar el video. Pero aquí tengo otra que dice, ¿En estos últimos meses has estado con alguien? O sea, ¿cómo estar con alguien? ¿Sentados en algún lado? Sí, eso. ¿Saliendo con alguien? Tal vez, señores. O sea, si la otra persona no quiere que este tipo de cosas esté por ahí, no puedo mencionarlo. Siguiente pregunta, ¿color favorito aparte del negro? ¿El gris? ¿O también me gusta un poco el verde esmeralda, pero no lo uso demasiado? Y esta va a ser la última pregunta, ¿cómo se puede tolerar el tener una pareja que no sea vegana? ¿Cómo lo harías tú? Lo ideal sería que esté saliendo con una persona vegana, pero no se vive en un mundo ideal. Tolerar y respetar a la otra persona como principal pilar de una relación es lo que yo diría que podría funcionar. Ok, ahora voy a decorar rapidísimo mi avena. Le voy a poner todo esto encima. Lo importante a veces es cómo sabe algo y no tanto su apariencia, pero eso depende, ya les digo. ¿Qué os puedo hacer? No lo sé. No sé. Y bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron las preguntas. Para la próxima me pueden seguir en mi cuenta de Instagram si ustedes quieren preguntar algo en específico. Pero también voy a estar respondiendo a cualquier duda que tengan en los comentarios de este video. Y eso, ya saben que yo siempre les deseo un día excelente. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Ok, ya. Ahora sí me voy porque mi cámara se va a apagar de nuevo y mis piernas ya no las siento. Ok, bye. Dios, en serio.